Tutorial Ingreso al campus virtual de la Conavip ¿Cómo ingresar? Visita www.conavip.gov.ar Selecciona la pestaña de Campus virtual. Cliquea en el botón de acceso. Se abrirá la ventana para el ingreso. Ingreso con usuario y contraseña. Si ya contás con usuario y contraseña, completa los campos y presiona el botón Acceder. Al ingresar, en el margen izquierdo podrás acceder a tu área privada, a los cursos, al calendario y a los certificados, entre otros. Si contás con usuario y contraseña, pero has olvidado alguno de estos datos, debes hacer clic en el botón ¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña? Una vez allí, completa con el dato que recuerdes. Puede ser nombre de usuario o dirección de correo. Un mail será enviado a tu casilla de correo con las instrucciones para recuperar usuario o contraseña. Importante. No olvides verificar en la carpeta spam o correo no deseado de tu casilla de correo. Ingreso por primera vez. Si es la primera vez que ingresás al campus virtual de la Conavip, deberás completar por única vez los datos personales indicados en el formulario. Importante. Se recomienda que el nombre de usuario contenga primero tu nombre, separado por un punto y luego el apellido. Si el nombre de usuario no está disponible, se deberá probar otras alternativas, tratando de incorporar de distintas maneras el nombre y apellido, usando iniciales o agregando segundo nombre u otras variantes posibles. La dirección de correo que se declare será fundamental para sostener una comunicación fluida con el equipo de capacitación de la Conavip y las y los tutores de los cursos. Recomendamos no usar el mail institucional de la Biblioteca Popular de Pertenencia, sino un mail personal de fácil acceso. Una vez completado el formulario, presiona el botón Crear cuenta. En la pantalla siguiente, te indicaremos que se ha enviado un mail a la casilla de correo indicada con instrucciones sencillas para finalizar la inscripción al campus virtual de la Conavip. Importante. No olvides verificar en la carpeta spam o correo no deseado de tu casilla de correo. Seguí las instrucciones del mail para confirmar la cuenta y usuario. Felicitaciones. Has completado el alta de cuenta y usuario. Recuerda tu usuario y contraseña. Estos datos te permitirán ingresar al campus virtual de la Conavip y acceder a las convocatorias vigentes y todas las clases que se oferten.